Hola, soy Dante de Gaula Y esta es mi reacción al capítulo 1104 Del manga de Wannapiss No empujades, cobardes Y viles criaturas Que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos Aprovechó la ayuda de la iglesia Ciertamente ¿Qué tal? Espero que estén muy bien Y bueno, es menester hacer capítulo a esta reacción Ciertamente, capítulo a esta reacción Ciertamente, es menester hacer capítulo a esta reacción Este, ciertamente En el 1104 Hoy estoy muy nervioso Muy nervioso, pero bueno Bueno, ya, al carajo Ya, bueno Hoy estoy borracho, bueno No, hoy no Pero sí me aventajé un whisky Un whisky Que es bueno, aparentemente Para mañana Mañana sí me voy a aventajar Pero bueno Ya llevamos, ¿qué? Tres semanas, ¿no? Tres semanas sin Wannpiss O un mes casi Entonces, bueno Espero que sea un buen capítulo Sin embargo Yo temo a estas De las niñeras De las niñeras Tiene que hacer que Luffy sufra O sea No podemos Taparlo Tapar el El maldito sol con un dedo ¡Qué dolor! Vámonos ya Maldigo al sol Maldigo al sol Vámonos Vámonos a la reacción Porque si no Me voy a violentar Rojas, ¿qué tal? Vámonos Ciertamente Ya saben Como marco referencial Les dejo Aquí Esto ¿Se escucha ese? O esta Este es como que más épico, ¿no? La musicita Bueno Vamos a aventajar ¿Vas a llorar por este capítulo? ¿Ser jibé? ¿Ser jibé? ¿Voy a llorar por este capítulo? No sé No sé No sé No sé Está Está triste Está triste O vienes O vienes de parte de los De los De los youtubers A decir que Dante Galo es hater Y no puede No puede hacer evaluación ¿A qué te refieres? ¿Está triste? Se suscribió poderosamente Para un Don Simon ¿Ya eres? ¿Qué youtubers te dicen eso? ¿Tú? 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 ¿Tú eres de los aventajados? ¿Tú eres Tres de los aventajados En En la defensa Absurda De 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 No A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal este capítulo? No Lo cierto es que Van Van ¿Cómo no? You're five No 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 Oye Lo cierto es que Si van tres semanas Como que si Se extraña Se extraña One Piece Espero que haya algo Algo aventajado ¿No? Ay pero Van a ser las niñeras Vámonos Vámonos a la lectura Les dejo como marco referencial esto Espero que Que pase Ya saben El único scan que vale la pena Río Ponegri Scanlation Con la traducción de Sangoro Scans de Tetsu Yare y Monsen La revisión Editores Javi Panda Darcito Eriko Stark Egregor Jonás Maki Chucho Ikati Los coloreados De Hikenard Isma Prost Chiso Luis Sandra Rafa Goyo Northwood Mati Martin Punk Pipe Grecia Falcas Tom Zoril 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 No me digas Que vamos a ver Al imbécil de Zoril Si Oye El 21 El domingo Es lo de Monster ¿No? Están emocionados Los fans de Los fans de Zoril Porque Bueno No 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 ven desarrollo Para Zoril Bueno Igual en Monster Ven desarrollo Para Para sus antecesores Antepasados De SBS Bueno Yo no pido Beats Para empezar Cada panel Del manga Como ¿A poco Gadito Es eso? Bueno Bueno Mira nada más Mira nada más Está Está Facero El Fanat Está Facero El Fanat Me da curiosidad Cómo colorean Esto en Digital Lo hacen Lo hacen Lo hacen Con tablet ¿O no? Bueno No sé Un día me gustaría Ver en vivo Cómo Cómo hacen esto Artistas ¿No? Vegapunk El Pepe Traseros Y caderas Aventajadas Aventajadas Buenas Para parir Perfecto Perfecto Mira nada más Namiceos Anahí Anahí Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Eleazar ¿Cómo estás? Me vi pecarreando La obra buena Los berries Y canar ¿Cómo? ¿Puedo ponerle One Piece? La madre Está épico Esto Maldigo ¿Quién es este El de abajo? ¿Quiénes son? Son sus signos Son No va No tiene que ver Sus signos Atena Escrime No sé si las armaduras Tienen algo que ver Pero no No las encuentro La de Sanji Parece Scorpion Pero no es Scorpion Sanji Para SanGoro ¿Quiénes fans De Kurumada? ¿Épico? Podcast Épico Está épico Este fan Atena Escrime Claro Ciertamente Así por ir Por las Por ir por las niñeras Se me olvidó Ciertamente esto Está Kuma En violencia Entonces Una de las expectativas Que tengo Y lo dije La reacción Pasada Es que Va Oda Está bien Yo me Yo me tanqueo El hecho de que le desgraciaron la cara Y se regeneró La pierna rota El hecho de que No puede teóricamente Ha estado dos años Siendo desgraciado Este Kuma En muy mal estado Me lo tanqueo Quiero Que me certifique El fanservice A ver ¿Qué es lo que nos Que es lo que nos Nos pregona Ichiro Ojalá Ojalá que nos pregona El fanservice Y van Mira nada más Gracias por todo Papá Vinzo Croachi En la portada Por cierto Hoy estaba Hoy pasé Y Y vi el Libro de Sanji La cocina de Sanji Ya traducido en español Me dio curiosidad Lo vi ahí Apersonado Con 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 mis Los que alguna vez Fueron mis patrocinados Panini Mira el de Sanji Es impresionante Sanji tiene un Un spin-off Y tiene un Un libro Épico Vinzo Croachi Petición de portada Sanji lleva pastel A una pareja De ratones Después De comprometerse En un restaurante Dos Caso Bueno Oye Como que Nica exclamación Por Luis Gobernate Sanji Y sus fans Las ratas ¿Cómo? ¿Y las ratas? Sotoel Bajo décimo Bungol Adonó poderosamente Veinticinco Bits Fanservice De los gays Ver a Sori Con sus espaditas ¿Quieren ver a Sori? ¿Quieren ver a Sori En este En este capítulo? No Bueno Ya hay Sanji Y les digo Que por cuanto Hace sonrisa La de Sanji Es la más aventajada La más Ay La de Luffy No Sanji Cuando se ría ¿Sí? Es la más Aventajada La de Sanji Cuando se voltea ¿Conoces el All Blue? Y sí Aventajadísimo ¿Sabes lo de la animadora Colombiana? ¿Qué animadora Colombiana? ¡Ah! La que dijo que Aventajó Gilby Ciertamente Sí, sí, sí Hubo controversia ¿No? Hubo controversia Porque mintió Bueno No sé Muy bien Sé que la afunaron Algo así Pero Pero este No me sé bien Sé qué pasó ¡Ahí está! ¡Vámonos! Lo ataca Sin pensarlo Niño Lo ataca Sin pensarlo Tú solo puedes Vivir Y morir Y Tú puedes Tú solo puedes Vivir Y morir Como un esclavo No hay más opción No hay más opción Esa es la entrevista De 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 Big Mom Contra Big Mom Big Mom Contra Saturno O ¿Cómo diablo Salió de ahí? Hasta el editor Desgracia Lo ataca Sin pensarlo Y no tiene Y no tiene Mente Tú solo puedes Vivir Y morir Como Como un esclavo No hay más opciones Para ti ¿Sabes? Tu madre ha muerto Por Dios Ahora está En un En un lugar mejor ¿No lo crees? ¡Por Dios! Soy muy feliz Lo siento Okumachi Pero yo Estoy a punto De morir Es que a ver Justo estaba pensando Esto Cuando Cuando Corría Tiene que ser El nacimiento De un mártir ¿No? O sea Tuvo una historia Tristísima Quizá De las más De las más Tristes ¿No? Este Kuma Pero les gustaría Un mártir O sea Que muera En 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 tristeza Desgraciado Explotando Que 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 muera O sea Pero que se cree Una 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 leyenda Como tal Del 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 Más Triste O sea No sé Ya Te A ver Bonnie Venga ¿Qué significa Esto? Este tipo Debería estar Muerto Porque hace unos Días Cuando la armada Revolucionaria Se Se llevó A Kuma Yo Yo activé El botón De autodestrucción ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Levántate Vince Mouk Kuroashi Seca Aventajada Eso Y lo peor Es que me lo tengo Que tanquear Por el Fanservice De 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 Kuma Y sale Sale Nada más Que pague Lo de Kuma Quiero ver Al mártir Kuma En violencia Extrema En violencia Extrema Y que Y que Se Se Certifique Pero a ver ¿Cómo? Porque hace Algunos días Cuando la armada Revolucionaria Se llevó A Kuma Yo activé El botón De autodestrucción ¿Qué has dicho? ¿Nani? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho Este pan? Curioso ¿Cómo ¿Cómo Dibujó Este pan El Oda? Me gusta Me gusta Me gusta ¡Oh, oh, oh! ¡Cico! ¡Claro! Traía 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 Haki Ciertamente Ciertamente Desde el capítulo Este pasado Tenía Tenía Haki Conecta Conecta Y por cierto El Oda sí Tenía nariz Aventajada Y le Y se la Le da justo En la En la En la En la cara ¿No? En la nariz Tiene que Tiene que ¿Cómo Mostrar Esto? Haki Normalito A ver No sé Si soy Yo O O Veo Muchos Rayones O sea No se ve mal Estamos en un Estado De violencia Pero No sé Como que Muy aventajada En Rayones No sé No sé Si lo hizo A propósito O nos le dio Tanto tiempo Está curioso Vamos Bueno Si lo Conecto Su 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 Restricción Vamos a llamarlo Restricción No funcionó Con Kuma ¿Cómo? Lo mandó A volar Se desmayó Como que Son Aquí dice El efecto De sonido Desmayado Como que Quiso darle Estilo Miura Pero es muy Difícil Fue a propósito ¿No? O sea Porque si se ve Muy claro Incluso en las Barbas O sea Como le hace Los Los trazos Así Aventajados Pero no sé Si Yo no me Soy tanto De fijarme En el arte No sé Si Oda Lo había Hecho Así Previamente Está bien Lo mandó A volar Se desmayó ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo One Shoteó Está tirado ¿Qué diablos Está sucediendo En la ciudad ¿Cómo está Haciendo esto? ¿De soltó Vende humo? ¿Cómo que Vende humo? Pero espérate O sea Ya se desmayó ¿Acaso Él ha Golpeado A un Gorosei? Ellos son La máxima Autoridad Mundial Corto Circuito Es que Me tengo Que tanquear Esto O sea No debería Tener la mitad De la cara Y no O sea Y aparte ¿Cómo que Se ¿Cómo que El El Apretó El botón De que Explotara Saquen a Saturn Se De ahí Ha quedado Sepultado Bajo Los Escombros De Edificios Que Un Antiguo Esclavo Se Haya Atrevido A Golpear Uno De los Altos Mandos Del Mundo Es Un Gran Incidente Jiken Sin Precedentes ¿Cómo? ¿Cuál Es la Violencia? M A ver No 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 puede Ser esto Un One Shot O sea Están Están O sea A ver Ni en mis Ni en mis Más grandes Y aventajados Sueños Pensé Que de un Golpe Y le hiciera Esto O sea Este Este sonido Efecto de sonido De desmayo Se desmayó Se desmayó ¿Cómo Que se desmayó? Y dicen Vayan por él Si esto es cierto Se acabó One Piece Y el sentido De peligro Por siempre O sea Ni siquiera Podemos pensar En algo O sea Olvídate O sea Ya Si esto es cierto Olvídate Ya O sea Y yo entiendo Que no hay Sentido de peligro Y los fuertes De la obra Son otros Son otros Pero vaya O sea Es de peleas Olvídate De las peleas De One Piece Si esto es cierto Y en el Tear list De los capítulos Del año pasado Disgracia El desabo De una manera Poderosísima Es un gran Incidente Sin precedentes Oh Puedo moverme De nuevo A ver Ya voy a quitar La violencia Puedo moverme De nuevo Estoy Menospreciando Aguapol Bueno Hay youtubers Que dicen eso Bueno Hay que No hay que Menospreciar Aguapol Puedo moverme De nuevo Se quitó Se quitó La restricción Ahí está Sanji Caminando Frankie Caminando Bonnie Chan Estás bien Si se acaba La restricción Quiere decir Que si está Desmayado Es nuestra oportunidad Huye con Bonnie A la parte superior De momento No tenemos Otra alternativa Más que escapar Es lo que ha ocurrido Sucede que jamás Le conoce Jamás le coloqué Un dispositivo De autodestrucción Como O sea Fue estilo Un O sea Le dio Le dio Un Le dio Un controlito Así Ciertamente Cualquier cosa Pícale Pícale No tenía Nada No tenía Nada Bueno Esto Esto ayuda Nuevamente A Vegapunk Ayuda un poquito Un poquito Un poquito Vegapunk Te digo que En el Flashback De Kuma Bueno O sea Demasiado hipócrita Y demasiado Problemas Pero no llega A nivel Garb Al menos Eso es lo De Vegapunk Lo hateo Y todo Pero no llega A nivel Garb Entonces Bueno Jamás le coloqué Un dispositivo De autodestrucción No fui capaz De hacerlo Mis principios Me lo impidieron Vete al carajo Vete al carajo A ver A ver A ver A ver A ver Gobiérnate O sea Ok Yo entiendo Mis principios Mis principios Le di una maldita Arma de destrucción Masiva Pacifistas Mis principios Y luego Es que nuevamente Los fans de One Piece Van a salir Es que Esos principios Solamente aplican A sus amigos No Porque eso es lo que Dicen de Luffy Es que Luffy Lo hace por sus amigos Nada más No Y eso es cierto Dentro de la historia Sin embargo Justificar Eso Cuando tienes Tanto poder Es lo que me violenta De Luffy Hipócrita A Vegapunk Así ciertamente No fui capaz De serlo Mis principios Me lo Me lo Me lo impiden Bueno Tal Pensé que Al convertirlo En una bomba En un Pensé que Al convertirlo En una bomba En un determinado caso Serviría como un arma Para esos Dementes Pero al final He cumplido Con mi parte del trato Serviría como un arma Para esos dementes Pero al final He cumplido con mi parte del trato Por Dios Y le diste Todos los pacifistas Y la brasa Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Más que el mecanismo De autodistracción Le instalé Un botón Le instaló Un botón De detención ¿Cómo? Una vez activado Quedaría en estado Vegetativo Dejando Dejando De moverse Y seguir Órdenes ¿O? ¿Entienden lo que? ¿Sabes lo que acaba de decir? ¿Sabes el nivel de crueldad Que certifica esto? A ver En primera ¿Por qué carajos Se está moviendo? O sea Así entonces ¿Por qué carajos Se está moviendo? O sea Pero el nivel de crueldad Que prevé esto Es brutal O sea No lo voy a hacer No lo voy a hacer Explotar Va a quedarse Vivo Sin moverse O sea Eso es lo que Eso es Es peor Es peor Es peor ¿Cómo? Es peor esto O sea No lo mato No lo mato Lo dejo Sufriendo No Por Dios No puede ser esto Pero los principios De Vegapunk Por Dios Maldigo a Vegapunk Qué mal personaje Hizo Oga Con esto No sufre En teoría Yo no sé Es debatible Es debatible Esto Tim Judge Tim Judge Al menos No es pecho frío ¿Dónde está El generalísimo Ben Smoke Judge? Él no es pecho frío La obra lo certifica Y lo que ves Es lo que tienes No este imbécil Que dice Tengo principios Pero dejo Un estado vegetal Sin moverse Cruelmente Sádicamente A un tipo Que siga sufriendo Que siga Qué dolor Qué dolor Lo quería de adorno No, no, no Por Dios Es peor esto De Vegapunk Mira Dice Rave Rave manos ¿Qué tiene que ver Que sea un hipócrita Con que sea un mal personaje? El problema De eso Del que lo hace Lo más mal personaje Evidentemente Mi forma de verlo Evidentemente Cada quien puede tener Su opinión A mi forma de verlo Es que la obra Lo valida En las portadas Lo valida Y lo premia En las portadas Él ganó Un premio Nobel Ganó Un premio Nobel Por ser pacifista Sí, pero Armas de guerra masiva A alguien que creó Genocidios Y él estuvo Y él estuvo Apersonado En O'Hara Él estuvo En O'Hara Apersonado Vio lo que hizo El gobierno mundial ¿Qué hago? Bueno Obtengo recursos Obtengo recursos Y le da armas No No Por eso Y la obra Lo valida Dentro de los Dentro de los científicos ¿Quiénes son los malos? Cesar Clown Le dio a los A los infantes Este Droga ¿No? Ben Smoke Judge Es malo Es malo el generalísimo ¿Por qué? Porque hizo Hizo Desgració Desgració A sus A sus infantes También Vegapunk Dentro de la historia Es bueno Es bueno Y cuando tiene estas cosas No, no, no No es bueno En la obra Intenta hacerlo bueno Validarlo Premiarlo Y decir que está En la Facción Digamos De los buenos Cuando no lo es Cuando no lo es Y mientras que Es que Maldigo a Vegapunk Y esto es Algo muy Maldigo a Vegapunk En serio No, no Vamos a seguir Porque si no Ay Vegapunk Por Dios Pensándolo bien Es ilógico Que haya sido capaz De sentir la presencia De Bonnie en esta lista Y venir a buscarla ¿Será posible Que se deba A lo que estoy pensando? Aquí aventajadísimo Me refiero A ese rasgo especial Que posean los Bucaneers Además de sus Fuertes cuerpos Se dice que En el pasado Su gente fue Es el fin No es así ¿No? ¿Cómo que es el fin? Y Saru le llevó La comida ¿Leíste la comida ¿O no? Por Dios Es el fin Y Saru es Tristón ¿Tristón? No, se está Se está Agarrando la La cabeza Estoy en No, no, no No, no, no Otra niñera Otra niñera Puma ¿Cómo que Quisar una cama? No me digan ¿Dónde está Mugiwara? ¿Cómo? ¿Desapareció Antes de que Lográbamos capturarlo? No pudimos Hacer nada ¿Se fue Luffy? ¿Cómo? ¿Oh? Gracias por todo Ahora que he visto Tus recuerdos Claro Tiene que estar Como Como la niña Sé la maravillosa Persona que fue Mamá Te agradezco Todas esas cartas Que me escribiste Claro Las cartas Me hizo muy feliz Leerlas ¿Cómo? Y si Salía en rojo Seguro Caribou Lo llevó Por debajo De la tierra Bueno Está linda Esta escena Porque finalmente Oda Decide Dibujarla Evidentemente Como él la ve O Como la tiene En su mente La niña Etcétera Nada más que El anime Y el inicio Y la obertura De esto Es una infanta Semi aventajada Porque Ichiroda Le gusta Le gustó Dibujar a eso Bueno A otros mangakas Lo funan A este A este Ichiroda Bueno no sé No sé Le gusta dibujar Estas cosas Y no le dicen nada Bueno Está bien Pero bueno ¿Por qué carajos Dibujó A Bonnie Así Al inicio Al inicio O sea ¿Por qué? ¿Para qué? O sea Si evidentemente Ya sabía ¿Por qué carajos? Si lo están funando Verb Si Oda La sexualizó Toei todavía más Eso es cierto Me enviaron memes De eso Bueno no Bajan memes Y screenshots Por Dios Pero por Dios ¿Eh? Están funando Al animador Qué fácil ¿No? Pero Ichiroda ¿No? Por Dios Esto es Esto es Esto es grave Esto es grave Pero bueno Mois Pero Nadie lo dice O sea Es muy fácil Señalan a A otros mangakas Otras personas Muy fácil señalarlos Pero cuando se trata De la obra que te gusta Calladitos 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 Te agradezco Todas esas cartas Me hizo muy feliz El animador No el animador No tiene la culpa Bueno No no Bueno no Es que si hay O sea Si aventajó todavía más A A Bonnie Pero Oda Es evidentemente El que hace El 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 manga Me da igual Que todos A ver Sangoro Le puso La misma letra A Kizaru Ahorita que dicen Como que se está Aventajando así Quiere decir que Kuifa Kuifa pregonó Hace rato Que estaba Que estaba triste Kizaru Es por la letra Ahorita que veo Ah no Me da igual Que todos No 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 verdad No tiene nada que ver Me da igual Que todos Porque este es Kuma Hablando no Me da igual Que todos Y Bonnie Que estaba llorando No aparece así Me da igual Que todos Te conocieran Como Bokun El tirano Ah no Si es Bonnie Sigue Bonnie Porque yo Yo sé Quien eres Realmente Papá Para mí eres La mejor persona Que jamás he conocido Nunca olvidaré Todo lo que hiciste Por mí O sea Y entonces Se está moviendo Por lo que dijo Dragón Por el instinto ¿Qué dijo Vegacon? En el pasado Su gente fue Me refiero Al rasgo especial Que poseen Los bucaniles Además De sus fuertes cuerpos Se dice Que en el pasado Su gente fue Además de sus fuertes cuerpos Por el guión El tirano Vokun Saturn Saturn Es Saturn Por Dios No puede ser De otra forma Clavar Oye Vegapunk Espero que tengas Una buena explicación Por tus actos ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno Teóricamente Vino a matarlo O sea Como que no es como que Ah ciertamente Te voy a dar Rendir cuentas ¿No? Pero bueno Se ve Se ve Se ve desgraciado Creo que no tengo excusas La única explicación Hay no chicara Vegapunk Maldigo la vida Todo lo hice Por un sentimiento Llamado amor No Entonces ¿Qué era ese fin De todos los garros? No tiene cuerno Tampoco No me había dado cuenta Entiendo De nuevo De nuevo La imperfección Del ser humano Actuando Y él se denota Al menos Como que se ve Que es otra raza Completamente O él se entiende Como otra raza No sé si va Estilo de que Los Tenribitos Se ven Simplemente porque La percepción De sentirse superiores O la O realmente Son otra raza Como tal No me queda Nada más que eliminarlos Después de todo Ya cumplieron su propósito Hoy Su cuerpo Se está regenerando Le había Disgraciado El brazo O sea Le dio en la cara Le dio en la cara Y le rompió el brazo Bueno No sé ¿Por qué? Sí leo el chat Sí leo el chat La vez pasada Me espoilearon Me espoilearon En la primera página Me notifican ¿Y quién crees Que le llevó la comida A Luffy? Si fui en la primera página Estaba viendo Los fanarts Del pipe Aventajado Glándulas Y me dicen ¿Quién le llevó la comida? Bueno Su cuerpo Su cuerpo se está regenerando Binsmore Kruashi Papá Haz algo por favor Si no te mueves Van a matarte No voy No voy a dejar Te sigas causando El dolor Bonnie Chalet Estúpido Kumo Kumo Viejo araña ¿Quién le llevó la comida? ¿Quién le llevó la comida? ¿Quién le llevó la comida? No sé Me vale un carajo ¡Quién le llevó! ¡Quién le llevó! ¡Sí! ¡Greech! ¿Cómo? No me digas No me digas El primer Mugiwara en tocar a un Gorosei Tomo Binsmoke Ruachi Nostel Black Sanji Mira nada más Bueno Sanji enfrentando a un Gorosei Y Zori perdiendo el tiempo con Luchi ¿Dónde está Zori? ¿Dónde está Zori? ¿Dónde está Zori? Está con Luchi Está peleando con Luchi Y les interesa Les interesa Les interesa ver a Zori contra Luchi Y lo peor es que hay youtubers Que dicen que Luchi le gana a Zori Mira nada más Donde está la controversia No mientas Binsmoke Ruachi Nostel Black Sanji ¿Dónde está Zori? Preguntan en el chat A ver vamos a buscarlo Vamos a buscar a Zori O a sus fans Vamos a buscarlos ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Ves esa alcantarilla junto al canal? ¿Dónde están los fans? Los fans de Zori Bueno Aquí no están A ver por allá ¿No? Bueno ¿Dónde están los fans de Zori? No ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me digas esto ¡No me digas esto! ¿Dónde está? ¿No te habías fijado en Mbappé? Bueno, ahí está aventajado Mbappé. Las Tortugas Ninja. Ciertamente. ¿Alguien vio a Sori? ¿Dónde está? Vince Mou, Kuruashi, no está el blanca. Sanji. Rojas, vi el primer capítulo de Arkane. Y me notifican que va a salir la segunda temporada, ¿no? Pero vi el primer capítulo, nada más. Ciertamente. No voy a dejar que sigas causando dolor a Bonnie Chan, estúpido Kumo. Y se voltea y le da a Kumo también. ¡Tú también! Viejo Araña. Sí. Raidsuit. Oigan. Sanji está haciendo... O sea, hasta en esto tiene desarrollo Sanji, ¿eh? Hasta en esto tiene desarrollo. Díganme por qué se desarrolla Sanji con esto. A ver. Para los fanboys aventajados de Sanji, díganme, ¿cómo se desarrolla Sanji con eso? No en poder, no porque le pega a un Gorosei, no por eso. Algo. ¿Se vuelve más simple? No, eso ya es parte de su personaje. No. Hay algo. Hay algo muy curioso, ahora que reí lo de Kumo. Hay algo muy curioso de Binsmode, Kroashi y Nostal Black Sanji. No. Haki de visión, no. No tiene nada que ver con combate, no tiene que ver con eso. Se trata de un miedo que tiene Binsmode, Kroashi y Nostal Black Sanji. Únicamente Sanji tiene miedo a las arañas, ¿no? En Skypiea, en Jaya, en Jaya se certifica que Sanji, que Binsmode, Kroashi y Nostal Black Sanji, tiene miedo a las arañas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, es lo máximo. Es lo máximo. En donde sea, como sea, Binsmode, Kroashi y Nostal Black Sanji, aventajadísimo. Aventajadísimo. Sí, 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 tiene miedo a las arañas. Cuando van a buscar al South Bird, en Jaya, ahí se certifica que tiene miedo a las arañas. Y aquí está... ¿Le tenía miedo a Black María? Bueno, es que Ero era... Bueno, ese era el conflicto de mujer, a fin de cuentas. Pero aquí es Gorosei. Tenryubito, araña. Binsmode, Kroashi. ¿Se iba a culear? ¿Ves? Hasta eso. Se iba a culear una araña en Onigashima. Bueno, desarrollo para Sanji. Desarrollo para Sanji. ¡Franchi! ¡Bien dicho! ¡Estamos en deuda con Kuma! ¡Radical! Ya veo, lo de hacerse más fuerte será verdad, pero... Tengo miedo con esto de Kizaru. Tengo miedo con esto de Kizaru, güey. Sanji desvía. ¡Radical Beam, directo! ¡Lo atravesó! ¡Perforar! ¡Bien, Frankie! Frankie lo nerfearon en este arco, eh. Quizá de los que sufrió más, bueno. O sea, te tienen que dar explosión. Posición de Bonnie, Supernova y Kuma, por supuesto. Quizá de los que sufrió fue Frankie, ¿no? Todos preveíamos al inicio de Egghead que Frankie iba a llevar el arco con Vegapunk, ¿no? ¿No? Ve, justo, Cuifa dice, al fin Frankie hace algo desde Water 7. Nosotros pensábamos que iba Frankie a llevar el arco, ¿no? Al menos yo lo pensaba. Y muchos de nosotros. ¿No? Nos observí para algo y peleaba. ¿Dónde está? Respeten a Kuti Flam, claro. Kuti Flam tendría que estar... Que tener todavía más peso en este arco, eh. Atravesó al Gorosei. Radical Beam. Kizaru contra... Quiero ver cuánto más han crecido. Ay, no. Esto es una prueba... No me digas que es una prueba shonencilla de Kizaru. ¿Otra más? Quiero ver si están listos. No. Frankie, ¿qué tomate? Ese capítulo lo acabo de ver hace poco. Mientras estaba corriendo. Me da mucha risa cuando se aventaja las diferentes bebidas. Me da mucha risa. Le dan un jugo de tomate y se vuelve campesino. Uy, la labor de... Me dio mucha risa eso. Ese Frankie maleante... Ese Frankie maleante era... Yo creo que mejor que este, eh. Frankie superior a Sanji. Sí, la verdad, este... Qué mal queda Saturn. Aunque... Se regenere. Sí, sí. Se veía mejor Frankie que Sanji, sí, claro. Pero Sanji fue primero. Sanji fue primero. Sanji fue primero. Aunque les duele a los fans de Sori. Primero. Primero. Es que... Es que Zoro estuvo primero con un Yonko. Antes... Antes... Sanji detuvo un ataque de Big Mom en conjunto con Luffy. Antes. Antes. No, como Kizaru-sensei Araragi. No, por favor, no. Eso, eso, eso. Este va por el comentario de Araragi. Por el comentario de Araragi. Es que es... Es que es comentario de... Comentario de... ¿Cómo se llama? Comentario de niñera, como decían. Comentario de Araragi. Ahorita. O sea, sensei de Sanji... Fíjate. No me molestaría. No me molestaría porque Sanji fue el único que no tuvo... No tuvo... No tuvo maestro en el Timeskip. Él, autodidacta, estuvo corriendo y eso. No recibió... No recibió ciertamente instrucción. Sin embargo, a Zoro le dieron un Yonko. Y a Luffy... O sea, teóricamente... Teóricamente, el que mejor tuvo... Tuvo este... El maestro fue Sori, eh. O sea, fue Sori. Porque es Prime Mihawk. Prime Vesto Espadachín. Que se puede asemejar a los más poderosos de One Piece. Emporio es mejor personaje que todos ellos. Pero... En poder. O sea, hablando de poder... Emporio está lejos de Rayleigh y de Mihawk. ¿Pero qué esperaste en la cama que... Que escondió a su capi? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién escondió a su capi? Quiero ver cuánto han crecido. ¡Frankie! Patada a Frankie. Yo tengo... ¿Dónde está? Yo tengo un fanart. Por favor. Quiero ver eso. ¿Dónde está? Ve esto. Quiero ver... Quiero ver esto. Ve este. Grace aventajadísima. ¿Por qué 1080? ¿Qué pasó en el 1080? Quiero ver esto. ¿Qué pasó en el 1080? ¿Qué pasó en el 1080? ¿Qué pasó en el 1080? ¡Vincent Kulashi! Quizá una cama escondió... A su capitán... ¿Cómo por...? ¡No! Otro... 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 Lo manda a volar. ¡Venga, punto! ¡Mi padre no puede moverse! Atlas... ¿Puedes cargarlo y regresemos... A Love of Face? Claro, yo me encargo. Con la llegada de Kuma... ¿No crees que hay demasiados... Actores... En el escenario? Creo que es hora... De terminar con esto. ¿Acaso no tienes corazón? Da mucha pena... En lo que te has convertido... Kizaru. Vaya Butchford... No parece que debí haber traído... Unas gafas... Más oscuro. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Se va a voltear! ¡Se va a voltear y va a atacar! ¡No! 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 ¿Cómo que eso confirma... De que no es niñera? Si te fijas... Las letras de Kizaris... Están... Están distorsionadas como triste. ¡Va a llorar! ¡Ay, no! O sea... A ver... A ver, a ver, a ver... Les ordeno desatar... Una Buster Call. ¡Declaro traición de la isla del gobierno mundial! ¡Declaro traición de esta isla del gobierno mundial! ¡Toda la flota prepárese para atacar! ¡En el nombre de la justicia! ¡Reduzcan a cenizas la isla! ¡Porque en ellas se encuentran... Aquel que se ha atrevido a investigar... Sobre los secretos del mundo! ¡Quién desciende de una estirpe pecadora! ¡De una estirpe pecadora! ¡Y quien despertó un antiguo dios! ¡Todos ellos deben ser erradicados! ¡La justicia se ha decidido! ¡O sea! ¡O sea! ¡Puede ser que Kizaru... ¡Aún! ¡Sin quererlo! ¡Va a defender al Gorosei! ¡No! ¿Me escuchan? ¡Maldigo la vida! ¿Me escuchan? ¿Sí? ¡Qué dolor! ¡Me acaba de salir! ¡El OBS ha crasheado! ¡O sea! ¡Dice! ¡Si quieres hacer el...! ¡Qué dolor! ¡O sea! ¡Y hay uno que dice! ¡Sí o no! ¡Puedes hacer sí o no! ¡Yo creo que en el instante que le pico! ¡Sí o no! ¡Se va al carajo todo! ¡Maldigo la vida! ¿Todos he escuchado? ¿Está bien el directo? ¡Lo voy a dejar así! A ver si... ¡Ay no! A ver si... Bueno, si no corto el video. Tengo que descargar. Si no se guarda... Se me hace que no se va a guardar. ¡Maldigo la vida! Bueno. Bueno, lo voy a tener que descargarlo y editar. ¡Maldigo la vida! Bueno. Yo creo que está triste porque va a matar... a sus amigos por seguir las órdenes. ¡Anaí! ¡Es probable! ¡Y eso! ¡Sale! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Está bien! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ahora! ¿Va a ir con todo? ¿Dónde está Luffy? ¿Va a ir con todo? ¡Sanji contra Kizaru el próximo capítulo! ¡Va a estar bueno! Va a estar interesante el directo de mañana, ¿no? Kizaru siempre estuvo nerfeado emocionalmente. ¡No me digas! ¡No me digas eso! Me quitaste la frase. Se viene el debate poderoso. Mañana, ¿no? Gear 5. Directos donde nunca me miras. Siempre estás invitado. Nada más que... Dices... Me voy con... Con mis amigos. Adelante de Gaula como lo hateo. Y no voy a sus directos. Es lo que dicen. Pero bueno. Yo... 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 Como soy... La víctima de la comunidad. Bueno. Cualquier cosa que puede... Puede pasar. Eso me gusta. ¡Rick! ¡Rick! No cualquier cosa puede pasar, ¿eh? No cualquier cosa puede pasar. Yo estoy nerfeado, ¿eh? Yo estoy nerfeadísimo. Nerfeadísimo. Me perdí la reacción. ¿Cuándo estará en YouTube? Luffy va a estar en... Media hora. Media hora. Mientras lo subo y eso. ¿Estuviste en el reverie de... De Gryffind? ¿Qué es eso? ¡Sangoro! ¿Qué tal? Me digo. ¿Va a llegar Kurohige? No. Este de Buster Call. No sé por qué. Me salió... Me surgió la idea cuando estaban... Bueno. Me vino a la mente la gran flota, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo digo que la gran flota va a llegar. Y ahora que... Buster Call, etc. Como que... Algo... Naval. ¿No? Como guerrita naval, así... Los barcos... Bartolomeo, etc. El conflicto va a estar adentro. El Buster Call me la suda, o sea... Me la suda el Buster Call. Fuego mojado. ¿Cómo? ¿Me ves más guapo? Bueno. Gracias. Creo. Puede ser que Luffy sintió la presencia de la feed. ¿Y de Devon? ¿Y qué? ¿Y qué? Me dijo... Dejo a mis nakamas. Me voy con los aventajados. Aquel... No. ¿Cómo? Sori Sanji contra Kizaru. Yo tengo... Justamente... Yo hice un video hace tiempo con eso. Pondría la foto, pero... OBS... Cracheado. Cracheado el maldito OBS. Triste con triste. A Vega... Por Dios de Races... Me finiquito yo solo. Tengo que besar a... ¿Vega pongo a Saturno? No, me finiquito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me finiquito. ¿Le está gustando el desarrollo de Kizaru? Hacer madera y seguidor de Mikai. Moise. No me gusta. No me gusta en lo más remoto. Sin embargo, lo rescatable que puedo sacar de eso es que es de las cosas que te replantean el personaje. ¿Me entiendes? O sea, te replantean el personaje y eso pasó desde hace tiempo. Bueno, desde que lo vimos bailando, ¿no? Desde que lo vimos bailando. Te replantea el personaje. Ya, y eso es fascinante porque tienes que irte atrás a ver qué es lo que pasa. Quizá los diálogos, entender... Bueno, verlo de otra perspectiva. Es interesante. Sin embargo, ya son tantas niñeras que no. Me violenta. ¿Me entiendes? O sea, es interesante, pero me violenta. Y creo que no. Desgracia más de lo que aporta. Creo. O sea, y eso va a ser hacia futuro. Desgracia más de lo que va a aportar. ¿Dónde está el desarrollo de Luchi? Luchi. Bueno. El stand de Saturn. El stand, épico. Mira, y ahora sí Dante de Gabla entiende el largot de JoJo, épico. Desde que hizo la pose de Nika tuvo su niñera Flag. Exacto. Pero Kizaru no tiene por qué saber el baile de Nika. Igual Kuma no se lo dijo. ¿Tú crees? Es que ve lo que está pasando. Independientemente de que no le dijo. No, sí le dijo. Sí le dijo. Estoy casi seguro que le dijo. Kuma escuchó cuando le dijo a Rayleigh. Kuma escucha cuando Rayleigh le... Cuando Kuma le notifica a Rayleigh. Soy del ejército revolucionario. Él está ahí, Kizaru. O sea, por Dios. Está Sori, Mateo. No sé. Está peleando con una pelea irrelevante, chico. A Kijiken está la misma doleridad. Y tomó el camino de la periatería. Rick, pero... Ya son tres marines. Tres almirantes, ¿no? O sea, fíjate. Mira, se me acaba de ocurrir un video épico. La maldición de los almirantes. La maldición de los almirantes. O sea, porque ya va Aokiji, Kizaru. Sengoku, lo puedo poner ahí. Fue alguna vez almirante, seguramente. Fue almirante de flota. Seguramente también fue almirante. Este... Fujitora. Green Bull está a favor. Solo Green Bull estará a favor. Mostraron la pelea de Raizo y de Sori, ¿no? Es que nuevamente Sori no puede estar aquí. A ver, el próximo capítulo... El próximo capítulo... El próximo capítulo, ¿qué va a pasar? Fíjense. De una vez se los digo. ¿Qué va a pasar el próximo capítulo? Van a desgraciar a Sanji. O sea, el próximo capítulo teóricamente va a ser... Tristísimo para los fans de Sanji. O sea, lo van a desgraciar. Lo van a fulminar. Va a estar a punto de morir Sanji. Así. O sea, existe la posibilidad... La gran posibilidad de que pase eso. A punto de morir Sanji. El próximo capítulo. El próximo capítulo. Cosa que no puede hacer con Sori porque hizo una promesa. Y quien se llevó a... Y si hay un Sanji y Frankie contra Kizaru, me gustaría ver... Sí me gustaría, por supuesto. Me gustaría si Sanji pierde. Si Sanji es fulminado con esto, me gustaría. O sea, es que esa es la diferencia entre los fans de Sori y los fans de Sanji. O sea, los fans de Sanji entienden lo que es ser parte de una historia. No. O sea, a Sanji lo han fulminado. Do Flamingo lo fulminó. Hay evidentes... ¿Cómo explicarlo? Hay explicaciones de por qué lo fulminó. Hay literarias y de poder, ¿no? ¿Por qué lo pasó? Vergo, también literarias. Y, por supuesto, del foreshadow. Porque, a fin de cuentas, eso es... Sanji tiene una deficiencia en Bozoushock no Haki. Sanji fue fisurado por un Haki aventajado. El más aventajado en ese entonces. Sanji, en el aire, sin saber la fruta paramesia de Do Flamingo, fue fulminado. ¿Pero qué te da de desarrollo? ¿Tienes el guerrero de la ciencia? ¿Tienes la ceja volteada? ¿Tienes un arco? ¿Capítulos aventajados? ¿La destrucción del Reizu? Tantas cosas que te da eso. No pasa nada. ¿Te urge que Chopper aprenda Haki de Armadura? A mí me urge que todos y cada uno de los Mugiwara aprendan Bozoushock. No pueden estar en el Nuevo Mundo sin Bozoushock. O sea, por Dios, es una desgraciadez. Es una desgraciadez que no tengan. Black Maria, claro. Se depilaba las cejas y se pintaba el pelo. Ciertamente, eso me notifican. Bueno. También fue derrotado por Daifuku. La fiesta del té. No, eso... Eso no, ni loco. Ni loco. Porque después tuvo un encuentro con... No, eso... No, la Daifuku. O sea, pero no es de perder. O sea, eso es lo que pasa. O sea, no pasa nada si pierde. O sea, no hay problema. O sea, el próximo capítulo Sanji va a ser fulminado. Pero, a ver... ¿Quién está ahí presente? Sanji contra Kizaru y el Gorosei. Así, forzosamente. O sea, Sanji contra los dos. ¡Va a ser épico! ¡Va a ser épico! Pero acepta que solo es mejor que Sanji. A ver si Sanji lo desgracian. ¡Gir, qué dolor, eh! ¡Qué dolor! Te encanta hacerme violentar, va. Te encanta... Te encanta ponerme iracundo. ¡Qué dolor! Sanji con la... A ver, Cuifa. El próximo capítulo... Sanji... Sanji seja al revés. Forzosamente. Forzosamente. Y de... O sea, bueno... No de inicio, a fin de cuentas. Nos van a mostrar cosas, pero... El próximo capítulo van a desgraciar, Sanji. Van a... Van a... Van a dejarlo... Van a... Matarlo. Así es a mí... Matarlo, chico. Sí, sí, sí. Y va a estar bueno. ¿Crees que la feed llegue a Eckert? Sí. Nada más. Johan09. ¿Dónde está... Lizzy09. Es Luis Lizzy08. Es el Serafín. Johan09. ¿Eres Serafín? Dante, pero algo tiene que pasar. Porque por más fuerte que se haya vuelto... No le dará pelea a Searu. Bayer, es que yo entiendo. O sea, va a ser fulminado. O sea, Bayer, justamente... Va a ser fulminado y va a llegar Nika. O sea, algo así. Va a llegar Luffy, Nika. O sea, algo así. O sea, el problema es que va a ser finiquitado. O sea, va a ser desgraciado. O sea, no me trolees de esa manera. Y lo peor es que Oda va a ser decir... Seguro el próximo capítulo... Vemos otra cosa que no sea Igera. Y Kobe. Y mientras Kobe. Trayecto del barco al G4 o al G5. No sé. Y si no es fulminado... Por Dios, si no es fulminado... O sea, es que... Mira. Si pasan a Sanji en el panel... O sea, yo encantado. Yo encantado. O sea, lo van a fulminar o no. O sea, el personaje crece. O sea, crece. O sea, sé que los fans de Sanji tenemos que tanquearnos muchas desgraciadeces que le hace al personaje. Pero en esas desgraciadeces crece. Y por eso está tan aventajado en desarrollo. La característica especial de los Bucaneers... No les vino un... Un aire uchiha. O sea, con esto del amor y esto... Aino Chikara. ¿No les vino algo así de los uchiha? No con el sufrimiento, evidentemente. Porque este es One Piece. Este es One Piece y no hay rage. No hay rage, maldita. Pero con... La alegría, el amor. Cuando más aman, más fuertes son. ¡Ay, maldito la vida! Bueno. Delante de Seattle que dice que de su nacado se lo copia, bueno. Ojo con el... ¿Qué? Si, ahí dice que... ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? Que Kishimoto le copió a... Bueno. Ojo con el poder del amor que Sanji mencionó en esa frase. Jimby Serafine. Camilo. Camilo. Capítulo... Capítulo 626. Uno de los capítulos más importantes del mundo de One Piece. Donde Tohime certifica a... Los hermanos de Shirahoshi. 626. La leyenda. La leyenda que existe de Arma Ancestral Poseidón. Los hace prometer que la van a cuidar. Es ahí donde aparece la silueta. La silueta de Joy Boy. Se dice de Joy Boy, el segundo rey, etc. Y dice... Y dice... Lástima que está crasheado el maldito OBS. Porque no puedo hacer nada. No puedo ponerle el panel. Pero ahí justamente dice que Shirahoshi tiene el poder, bueno, de destruir el mundo, ¿no? Y es... Teóricamente, ese personaje que va a venir la va a ayudar a controlar su poder. Gracias a... Aino Chikara. Terminaste el video. ¡Ay! Del video, ciertamente. Cuatro horas de reacción. Ochocientos gigabytes. Maldigo la vida. Ese silueta se parece a Sanji versión Sangoro. Se parece más a Charles. Yo le veo... Yo le veo a Luffy aventajado. Luffy grande. Luffy grande o... Estilo Shanks. Porque tiene capa, ¿no? Se puede ver con capa. Pero evidentemente es Luffy grande o algo así. Luffy post laughter o algo así. Pero bueno, les agradezco... Por ver este video a los de la reacción. Nos vemos mañana en el directo. Va a estar interesante. Va a estar violento. Va a haber teorías. Y este... Y bueno. Nos... Nos vemos. Cuídense. Nos vemos mañana, ciertamente. Espero que les haya gustado mi reacción. No me fidean. Porque luego dicen en los comentarios. Muchos efectos, ¿eh? Muchos efectos. Ahora ya... Ahora resulta que cualquiera puede hacer reacción a One Piece. O sea, como si estuviera hablando de... De cirugías... De cirugías, este... De cirugías a corazón abierto. O algo así. Estoy hablando de One Piece. Ahora resulta que cualquiera. Qué bueno. No se enojen. No se enojen. O sea... Como decís, te hubiera dicho. Ciertamente una lobotomía se hace de esta manera. Por Dios. Bueno. Les agradezco por haberme acompañado. Chao.